Y el ex popular ya, a correr fanático, sed punta, doctor Peguero. Murió en la mañana de este lunes, Simón Alfonso Palperton, icónico y destacado narrador de carreras de caballo. Palperton, legendario narrador de la hípica dominicana, murió a los 85 años, aquejado de múltiples situaciones de salud. Yo comencé la hípica, me llevaron una vez al hipódromo, yo jugaba muchas pelotas y el día anterior llovió mucho, el sábado, y el domingo amaneció, lloviendo, no se podía jugar. Mi hermano me dice, vamos al hipódromo. Digo, ¿a dónde? Dice, al hipódromo, a las carreras de caballo. Digo, no, cancela. No, hombre, es más, te voy a regalar un peso y te voy a pagar la guagua. Digo, bueno, pues, está bien, vamos para allá. Y arranqué para el hipódromo. A Simón Alfonso Palperton se le conoció como el mago, popularmente el más grande narrador de carreras de caballo de República Dominicana y quizás de América Latina. Su narración es de carreras de caballo con estilo único, comenzaron en el año 1963, hace 58 años, en el desaparecido hipódromo Perlantillá. ¡Firma lo venando, Mr. Marky por fuera, 150 votos! ¡Se va a tener firma el Dr. Peguero en el poste de Marlboro! ¡No hay para nadie fanáticos, ganador del evento, el Dr. Peguero! Bueno, yo comencé a narrar carreras de caballos en el año 1961. En el año 1961 debuté como narrador. Y nosotros duramos en el Perlantillá 35 años narrando. Todas las carreras que se realizaron en el Perlantillá, nosotros a partir de ingresar, de nuestro ingreso en el 61, narramos todas las carreras. Más de 50.000 carreras. El solo conocimiento de la información trajo pesar a la crónica deportiva nacional, cuyos miembros lamentaron la partida del mago. Esto no es un adiós para el mago. Esto es un hasta siempre. Don Simón Alfonso Perperdol. No hay para nadie fanáticos, ganador del evento, el Dr. Peguero. Y el ex popular Iñá a correr fanáticos en punta. Está el Dr. Peguero. Está el Dr. Peguero dominando cuando faltan 1.900 metros para la venta a Bermúdez. Buxod corre en el segundo lugar. La tercera posición por la parte de la fuera de la tierra de planta. Listeza Marín en el cuarto lugar. Falcón queda Mr. Berkín. Está en los 1.800 metros finales. Dominando el Dr. Peguero la competencia. El segundo lugar para Buxod. Están fanáticos en los 1.700 metros finales. Buxod sigue dominando la competencia. El Dr. Peguero con Buxod en el segundo que está presionando. Atacando fanáticos el ejemplar a Mr. Berkín desde el cuarto lugar. En los 1.500 metros finales el Dr. Peguero mantiene el primer lugar. Buxod ataca por dentro y por la parte de la fuera está Mr. Berkín en la tercera posición. Ahí están fanáticos en los 1.350 metros finales. El Dr. Peguero se mantiene con el cuello sobre Buxod que está presionando el evento. Mr. Berkín a dos cuerpos y medio está en el tercer lugar. 1.200 metros para la venta a Bermúdez. El Dr. Peguero dominando por el cuello tan sonada. El Buxod fanáticos saca la cabeza en los 1.100 metros finales. Se va Buxod al primer lugar. Fanáticos quedando el Dr. Peguero en el segundo. La tercera posición la tiene Mr. Berkín. Está a cinco cuerpos. Vuelve el Dr. Peguero sobre Buxod en los 1.900 metros. Fanáticos el Dr. Peguero está caco a caco con Buxod. El Dr. Peguero saca la cabecita sobre Buxod. Mr. Berkín está a seis, siete cuerpos en el tercer lugar. 800 metros para la venta a Bermúdez. El pleito es duro. Buxod saca la cabeza. Buxod con el cuello sobre el Dr. Peguero. Está a los 700 metros finales. Fanáticos. Buxod dominando por tres cuartos de cuerpo. Mr. Berkín a seis cuerpos en el tercer lugar. Está a los 600 metros finales. Vuelve el Dr. Peguero. Fanáticos. A la venta de la comida. Lo pego ahí. Se fue el Dr. Peguero. Medio cuerpo. Tres cuartos de cuerpo. Un cuerpo. Dos cuerpos sobre Buxod en los 400 finales. Mr. Berkín en el tercero. A cinco cuerpos. A pie de paso. El Dr. Peguero encarga la recta final. Está dominando Fanáticos la competencia. Buxod trata de volver. Pegadito de valla interior. El Dr. se mantiene firme dominando. Mr. Berkín por fuera. 150 metros. Se mantiene firme el Dr. Peguero. En el poste de Marlboro. No hay para nadie Fanáticos. Ganador del evento. El Dr. Peguero. Mr. Berkín llega segundo. Buxod en el tercer lugar. Está ahora cruzando en la cuarta posición tristeza marina. El quinto lugar corresponde al ejemplar Reggie. Fanáticos el Dr. Peguero. Cuando se declare oficial el evento. Habrá conquistado la tercera edición del Gran Premio Nacional. Padres de la Patria. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada.